Basta de reproches vida mía y conservemos el recuerdo de aquel nuestro cariño Cariño envidiado por la gente y que ahora lentamente han destruido el orgullo y el rencor Basta de reproches, entre tú y yo ya todo ha terminado y no sé qué hacer para decirte Que te vayas, que te alejes de mi lado, pues soy el culpable de tu infelicidad Pero yo también estoy perdiendo mi felicidad Te juro que daría mi vida por devolver a ti la felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras pero déjame en paz, en paz Porque entre tú y yo, un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo por algo que no tiene socio Entre tú y yo, el amor hace tiempo, se terminó Solo estás actuando por orgullo y por el rencor ¿Por qué seguir actuando con esta falsedad, esta mentira que daña a los dos a cada instante? Si nos quisimos tanto, si nos amamos tanto, si fuimos uno solo tú y yo Es mejor alejarnos y decirnos adiós vida mía Entre tú y yo, un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo por algo que no tiene solución Entre tú y yo, un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Entre tú y yo, el amor hace tiempo, se terminó Solo estás actuando por orgullo y por rencor Entre tú y yo, un infierno ya se ha vuelto nuestro amor